Carlos Augusto Carreño Díaz, Administrador del Centro Comercial y Empresarial San Silvestre. Soy BCA, soy Barranca Bermeja y compro en Barranca Bermeja. El Centro Comercial y Empresarial San Silvestre los invita a todos los barranqueños y al Mandalena Medio a que nos visiten. Compremos en Barranca Bermeja y apoyémonos juntos. Todos somos BCA. ¡Suscríbete al canal!